Fue fantástico, o sea, yo me sentí muy bien, disfruto de esas convenciones donde hay una parte afectiva importante y donde se aprende porque nosotros, por idea de Luis también, que éramos los magos contratados, le dimos una devolución a los magos que competían. Y eso es importante porque eso demuestra humildad, eso demuestra tener criterio para saber escuchar. Nosotros aprendimos así, de nuestros maestros a quienes escuchamos, y es muy bueno que se genere ese ida y vuelta. Para mí fue una experiencia bárbara, yo no lo vi esto en otras convenciones. Y que vengan los jurados y les hagan devolución uno por uno, estaría buenísimo proponernos en el Mundial de la Magia. A mí me hubiera encantado que en el Mundial de la Magia me dijeran qué le parecía o en cada competencia sobre mi acto. Así que eso es algo para reconocer y además fantástico lo que se vive desde el teatro que es re lindo, la magia y esa convivencia que existe cuando amás esta profesión y cada uno de los que están ahí lo demuestran no solo en el escenario, sino en el pasillo, con ideas, con querer hacer magia, con querer estar ahí. La verdad que para mí, yo les hablo desde mi experiencia, de lo que viví, no dejo por descontado, y les auguro lo mejor, la mejor de la suerte, aunque yo dejo por descontado que va a ser todo, todo, todo un éxito. Cuando la magia se siente en el corazón y en el alma, no hay duda que será un éxito. Muchas gracias.